Pasando muchas dificultades, pasando muchas dificultades Padre mío, yo te ruego, Padre mío, yo te ruego Que tú guíes mis caminos, que me des la Cristo Este mensaje de Jesucristo, gloria a Dios Pasando luchas, pasando pruebas, pasando luchas, pasando pruebas Pasando muchas dificultades, pasando muchas dificultades Padre mío, yo te ruego, Padre mío, yo te ruego Que tú guíes mis caminos, que me des la fortaleza Cuando ministros de Dios, siempre llevemos este mensaje y humildad Siempre llevemos el evangelio y humildad Aleluya Humildemente estoy llevando, humildemente estoy llevando este mensaje Que Jesucristo Que Jesucristo es el mensaje Que tú guíes mis caminos, que me des la fortaleza Padre mío, yo te ruego, Padre mío, yo te ruego Padre mío, yo te ruego, que tú guíes mis caminos Que me des la fortaleza No digas en tus hijos, Padre Levanta este pequeño ministerio, Señor Oh mi Dios, mi Rey Padre mío, yo te ruego, que tú guíes mis caminos Que me des la fortaleza Que me des la fortaleza Te ruego, Padre mío, yo te ruego, que tú guíes mis caminos Que me des la fortaleza Que me des la fortaleza Padre mío, yo te ruego, que tú guíes mis caminos Que me des la fortaleza Padre mío, yo te ruego, que tú guíes mis caminos Que me des la fortaleza Padre mío, yo te ruego, Padre mío, yo te ruego gloria a Dios gloria a Dios alabados del Señor, hermanos vamos a la iglesia, pongas el miedo vamos a alabar al Señor, hermanas gloria a Dios vamos a cambiar de todo, hermanos vamos a decirlo adiós hermanos que ya nos vamos Aleluya, santo, gloria a Dios Hay poder Jesús Aleluya, gloria a Dios Santo es el Señor, aleluya Lo que sufriré seré A ver, dile Adiós hermanos que ya nos damos Nos alejamos de este lugar Esperando siempre volver a ver Con la ayuda de nuestro Dios Esperando siempre volver a ver Con la ayuda de nuestro Dios Aquí se queda Todos ustedes Orando siempre A nuestro favor Para la iglesia Oremos siempre Llegamos de este lugar Llegamos de este lugar Esperando siempre volver a ver Con la ayuda de nuestro Dios Esperando siempre volver a ver Con la ayuda de nuestro Dios Aquí se queda Orando siempre Orando siempre a nuestro favor Para que Cristo nos acompañe Por el camino a predicar Para que Cristo nos acompañe Para que Cristo nos acompañe Por el camino a predicar Gloria a Dios Todos ustedes Todos ustedes Todos ustedes Orando siempre a nuestro amor Para que Cristo nos acompañe Para que Cristo nos acompañe Por el camino a predicar Oh gloria a Dios Para que Cristo nos acompañe Por el camino a nuestro camino a nuestro amor Para el camino a nuestro amor Para que Cristo nos acompañe Para que Cristo nos acompañe Aleluya Aleluya Aquí se quedan Ustedes Orando siempre a nuestro amor A lo mejor invitando a subir al altar A la esposa de mi hermano Ramos Porque quiero administrar estas vidas también Que hermanos siempre sigamos adelante Gloria a Dios La esposa del hermano Ramos Gloria a Dios La esposa del hermano Elmer Para que Cristo nos acompañe Por el camino a predicar Para que Cristo nos acompañe Gloria a Dios Aleluya Aquí se quedan todos ustedes Orando siempre a nuestro amor Para que Cristo nos acompañe Por el camino a predicar Para que Cristo Gloria a Dios Santo es Jesús de gloria hermano Gloria a Dios A ver hermano Francisco Vayan pasando aquí al altar Gloria a Dios Su esposa Santo es nuestro Padre celestial Aleluya Aleluya A ver Gloria a Dios Gloria a Dios Santo es el Señor Aleluya Aquí se quedan todos ustedes Orando siempre a nuestro Padre Para que Cristo nos acompañe Por el camino a predicar Por el camino a predicar Para que Cristo nos acompañe Para que Cristo nos acompañe Para que Cristo nos acompañe Aleluya Santo es tu nombre Jesús de Nazaret Tus manos Este pueblo Padre Aleluya Gracias a ti Dios Mi rey Santo es tu nombre Jesús De Nazaret Aleluya Gracias Están en el mío